Yo digo, no sé, algo turístico también para que la gente vaya y se notan lejos. Más adelante van a poner un letrero Hollywood. He visto en una felicidad. O imagínate que pongan aquí arriba el monumento ese del avión que llegó a Martín. ¿Martín? Sí, el museo ese, el avión que llegó a Martín. Ayer pasó por aquí. Sí, pero que tuviera que humo se va a hacer. Pero lo va a entrar en el barrio. A ver, no está todo lo que hizo.